Al caminar se tropezó con mi desvelo y allí la tuve que abrazar. Pablo de Facio y Mariana Foglia se conocieron en 1998 y desde entonces han compartido algunos de los desafíos más importantes de sus vidas. El matrimonio, mantener un hogar y criar a su hija Paula. También afrontaron una campaña olímpica rumbo a Río 2016 que disfrutaron con la tan ansiada clasificación y el sueño cumplido de competir en las aguas cariocas. Fueron creciendo juntos, mezclando la pareja afuera y la pareja adentro, aceptando los códigos de cada momento. Vale recordar, por supuesto, que a bordo del mismo barco en ese camino olímpico estuvo Dominic Knuppel. Más joven, pero con el mismo espíritu de lucha y de trabajo. Domi se subió al desafío y compartió la preparación. El equipo sigue unido y ahora además de navegar, también volarán en su nuevo barco. La propuesta para este ciclo es la misma, volver a decir presente en los Juegos Olímpicos, esta vez en Tokio 2020. Faltan más de tres años, pero desde ya, los tres se levantan a entrenar cada mañana con un solo deseo. Que el pronóstico asegure buenos vientos. Le agradecemos a Pablo Coelho por la reacción de este texto, que sirve para introducir a Pablo de Facio, a Mariana Foglia y a Dominic Knuppel. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Bienvenidos a nuestra nueva casa. Ustedes ya han estado el año pasado en otras temporadas de PDG, así que se asombraron con tanto lujo. Nosotros también, la verdad es que también. Mi primera pregunta es de lenguaje. ¿Está bien pronunciado Knuppel, así? ¿O cómo se dice correctamente? Sí, está aceptable. ¿Cómo lo pronunciarías vos, por ejemplo? Knuppel. Está perfecto. De una manera que yo jamás podría llegar a decirlo. ¿Cuándo decidieron, esto va para todos, para que quieran recoger el guante en realidad, ¿cuándo decidieron hacer una nueva campaña olímpica? Después que terminó Río, querían Bogotá, vamos para Tokio. Yo hablo por mí. Hablá por vos. Antes de Tokio yo ya sabía que quería seguir. Antes de Río. Antes de Tokio también. Antes de Tokio también. ¿Cómo no? Cabe. Antes de Río. Antes de Río, te diría que un año, antes de clasificar a Río, yo ya tenía en mente si clasificábamos o no, no importa, seguir con otra campaña. Pero esto es un equipo y precisaba compañía. Es lógico. Sí, por supuesto. Y ahora las mujeres. Nadie habla. No, a mí, desde el Vamos, yo sabía que era como un proyecto más a futuro, por lo menos mi participación, si bien ayudarlos en la etapa inicial y también como que pensar más para Tokio. ¿Y vos, Mariana, te convencieron fácil o no tanto? En realidad no. Yo pensé que Río iban a hacer mis juegos y ahí ya está. Y después de... Yo me tardé un poco más. Si bien no, no, no... Yo creo que fue ahí en, no sé, cuando empezamos a ir a entrenar a Río. Nadie te convenció igual. ¿Vos sola fuiste? Mayo, junio, por ahí. O sea, poquitos meses antes en realidad de que los juegos se desarrollaran. Ahí como que me di cuenta que... Oscar, Oscar te decía. Que capaz que sí. A ver, la puerta la cerré yo y después la volví a abrir como una posibilidad. Bien. Hagamos un poquito de memoria, porque cuando nos vimos en PDA Radio era antes de los juegos. Sí. ¿Qué balance hicieron de resultado de Río? Bueno, balance... A ver, ahora estamos un poco lejos de Río. Lo hicimos en su momento, ¿no? La verdad que para nosotros fue bueno, hablando de resultados, ¿no? Y eso que una vez se pone objetivos. La realidad es que hubo mucho más viento de lo que nosotros habíamos entrenado. O sea, de lo que nosotros nos planteamos como objetivo para entrenar a Río. Porque no nos daba para entrenar para todo. Porque siempre cuidamos material. Siempre, viste... O sea, uno siempre tiene que tener... La ecuación que metimos para decir, vamos a quedar dentro de los 10. Era con varias cosas y las condiciones de vientos medios abajo, que era lo que se esperaba para Río. Y lo que vimos es que los días que hubo ese viento y corriendo bien, porque uno puede correr bien o correr mal, andábamos bien. O sea, se podría haber quedado dentro de ese objetivo que nos pusimos. De hecho, tuvimos regatas, ¿no? De 7, por ahí. Pues sí, tuvimos 2 sextos, un quinto, alguna ahí 11. Metimos buenas regatas, que obviamente nos dejaron muy contentos. Y después metimos de las otras que no. En los días que hubo más viento, que hubo un día salimos afuera, que sabíamos que íbamos a salir afuera. Igualmente ese día, de todos los que habíamos navegado durante toda la preparación, fue el día que anduvimos mejor. O sea, con respecto a otros entrenamientos afuera en Río, ese día se notaba que estábamos mucho mejor. O sea, que estábamos peleando en las regatas. O sea, no nos sacaban. Entonces, el análisis fue bueno. O sea, el balance es bueno. De hecho, lo del viento le pasó a todos los uruguayos, ¿no? A Jano y a Lola también tuvieron una dificultad. Sí, yo creo que le pasó a todos los países que fueron a correr a Río. Todo el mundo pensaba una cosa. Incluso hay muchas clases que seleccionan materiales para eso. No es el caso del Laser o es el caso quizá el nuestro, que tenés que hacer ajustes en el barco, que no los podés mover después. O el caso de Jano o el caso de otras clases, como el 470, que también todos estaban con la idea de un plan de vientos medios abajo y todo el mundo se sorprendió. Y eso te demuestra que al final tenés que prepararte para todo. Claro. Y no especular. La de ustedes es la clase NACRA 17. Le voy a proponer a Brian, a nuestro auditorio de video, que ponga alguna fotito para que la gente lo vea en YouTube. No, más que fotito, un video. Porque va a sufrir modificaciones el barco. No son los barcos que vamos a ver en pantalla, barcos de NACRA 17, pero sí tienen la misma característica que son catamaranes que vuelan. ¿Es así? ¿Van a volar los barcos para los Juegos de Tokio? Ah, sí. Sí, el barco va a sufrir modificaciones y va a navegar por arriba del agua con las quillas y timones por arriba. ¿Cuál es el nombre técnico de eso? Es en inglés, ¿no? NACRA 17, foiling. Es foilear, se le dice. Ahí lo vemos en pantalla. Sí, el criollo es foilear. El casco del barco no toca el agua, solamente las quillas. Cuando acelera, cuando acelera se despega, como quien dice. Y tienen que adquirir otro barco o al que ya tienen le agregan esas quillas. Hay que adquirir otro barco. Y eso es toda una campaña también de recaudación de fondos, ¿no? Exactamente. Estamos en eso y tenemos tiempo hasta junio para juntar fondos para el barco y después para el mundial que es en septiembre. ¿Y ahí sale crowdfunding? ¿Esa experiencia se puede repetir? Todavía estamos pensando. Pero estamos buscando tanto, digo, a esa parte, ¿no? Hablando en serio, estamos buscando financiación a través de la ley de deporte. O sea, buscando empresas, básicamente, que nos puedan aportar a través de ese medio. Con montos chicos. Sí, no importa. O sea, buscar los fondos para conseguir, para tener el barco. ¿Y ese barco dónde se consigue? ¿No creo que se compre en Uruguay? En Europa. O sea, ya lo único que hicimos fue enseñarlo. Porque si no, eso es un tema de demanda, no había barcos. Y si no hubiéramos señado el barco nosotros en diciembre, no tendríamos barco hasta diciembre o enero del año que viene. Entonces nosotros lo que hicimos fue poder señarlo para conseguir el lugar, guardar ese, reservar ese spot, vistas de barco. Y bueno, si vamos cumpliendo las etapas de pago, tendríamos el barco el veintipico de junio. Nos lo entregan en Europa. Me gustaría meterme un poco en la dinámica de equipo en la que funcionan. Cuando en realidad el barco se suben dos y están entrenando y van a competir de a tres, digamos, como mezclados. Ariadna y Pablo son parejas, son matrimonios y ya lo sabemos. Y bueno, también ya conocemos su historia. Me gustaría saber cómo entra Domi en todo esto. Y cómo es trabajar con ellos que en definitiva conviven permanentemente. ¿Cuál es tu lugar ahí? ¿Cómo te sentís? Bueno, en realidad lo bueno que tiene es que ellos ya tienen experiencia en el barco, mucha. Y entonces ya es entrar en un equipo que está funcionando y que funciona bien y que saben cómo funcionan las cosas. Y yo puedo aprender un montón de ellos. Después ahora, básicamente, en el agua estoy navegando con Pablo. Y nada, no sé. ¿Cómo los conociste a Pablo y a Mariana? Yo creo que de ahí. Hace años. De mil años del club. ¿Y cuándo surgió esa posibilidad de competir en conjunto, digamos? Y en realidad cuando yo me incorporé en el proyecto, que fue en 2015, mediados de 2015, para ayudarlos, para entrenar. O en el caso, como fue en un campeonato que Mariana no podía ir, que el barco siguiera compitiendo y no se perdiera como el entrenamiento, digamos. Y nada, ya como dije hoy, siempre con planes de mirar a futuro después de Río, de subirme y navegar un poco. La historia familiar de Mariana como que tiene una inclinación hacia el olimpismo, porque sus hermanos incluso estuvieron también en los Juegos Olímpicos, Alejandro y Andrea. Pero tu historia familiar tiene un contacto con los Juegos Olímpicos. Tiene también. Contanos un poco de eso. No, es mi padre, en realidad, que él navegó también desde toda su vida y participó en los Juegos Olímpicos ya hace años. En el 84 y en el 88. Sí, en Seúl y en Los Ángeles. Muy bien. Y está. O sea que vas un poco a seguir los pasos de tu padre buscando el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos. Sí. En el barco cumplen uno el puesto de timonel y otro de tripulante, ¿no? Pablo, vos sos el timonel y Dominique, en tu caso sos el tripulante o Mariana, depende de quién esté. Hagamos de cuenta que Pablo no está en el estudio en este momento. ¿Cómo es Pablo como timonel? Yo me tapo. De estilo, insoportable. Era eso. ¿Por qué, Pablo? O me voy. Hay que decirlo. Pero describí cuán insoportable. Te taladra la oreja todo el tiempo. Pero es su rol. Sí, eso es su rol, pero él porque está diez pasos adelante y está calculando todo y todo lo que viene a su mente pasa por la palabra. Y no todo tiene que decirlo. Pero él igual lo dice, entonces eso hace que en algún momento haya que cerrar, poner barrera ahí para vos poder seguir haciendo tu trabajo. Claro. Pablo es el capanga que se para ahí atrás y maneja el barco y, digamos, Mariana o Domi son las hormiguitas trabajadoras que hacen todo lo que Pablo indica. O sea, es muy fácil tu laburo. Es muy fácil tu laburo. Ni una menos. Mariana, pobre, porque tiene razón. No digo nada que no. Sufrió toda la primera etapa que navegamos mucho tiempo solo y que por suerte después, solo sin entrenador y sufrió mucho porque la verdad era un aprendizaje para los dos. O sea, ninguno de los dos tenía idea del barco. Yo soy un poco más técnico en el sentido de investigar, de preguntar, de estar más metido. Y al no tener a alguien atrás que te dirija, obviamente que yo le metía fichas todo el tiempo. Y eso se hace duro porque se desgasta todo. Que eso, bueno, durante la campaña pasada se trabajó. O sea, después que adquirimos un entrenador y lo trabajamos también con psicólogo, o sea, fuimos cada uno separando los roles. Y bueno, después es el entrenador quien te dice, o sea, hace esto, hace lo otro y yo intento callarme. ¿Cuánto te cambia como timonel que esté una o la otra en el barco? ¿Son distintas? En realidad los efectos te da igual. No, hoy sí. Hoy hay muchas diferencias y lo sabemos. O sea, los tres, Domi está en una preparación física bastante importante que tiene que agarrar. O sea, primero gimnasio y por eso las sesiones incluso en el agua son muy cortas. Entonces estamos enfocando, más que nada, a entrenar la parte técnica del barco. O sea, saber cómo llevar el barco y no estamos haciendo, por ejemplo, bollas. O sea, como dice, simular una regata que es muy intenso y requiere mucho físico. Estamos navegando muy largo, o sea, y solo una hora por día, una hora y media, depende del viento. Porque estamos haciendo también las dos cosas. En esta primera etapa, o sea, estamos haciendo gimnasio y navegar. Porque las dos son necesarias, sobre todo para ella. Y para mí también, porque hace tiempo que no estoy navegando. O sea, y ahora nos pusimos a navegar en serio, o sea, a entrenar de verdad. Claro. Y la exigencia es otra. Así que sí, cambia. Mariana todavía no está navegando. O sea, simplemente está poniéndose a tiro físicamente. Pero bueno, sabemos que las diferencias son más que nada a fuerza. Técnicamente puedo hablar, digo, hablo que Domi es buena técnicamente. Ya lo habíamos visto antes. Simplemente a veces la técnica se ve que falla por la parte física. O sea, es un barco muy exigente para el tripulante y eso hace que tenga que trabajar ahí. Domi, ¿cuál es la parte más del físico que más cuesta cuando navegás? Domenica, ¿cuál es la parte que más tenés que trabajar? Todo. Duele todo. Sí, es como que va por etapas. Justo ayer me pasó que venía y no podía más de las piernas. Cambiamos para navegar para otro lado. Y no podía más de los brazos. Llegás no cabe. Que en realidad es uno de los componentes como más importantes. En general, en todas las categorías de vela, los distintos barcos. La preparación física es muy exigente. Sí, si bien la gente piensa a veces que navegar es fácil a ese nivel. O sea, en cualquier barco olímpico. No es lo mismo que salir a pasear un domingo en mi barco, ¿no? No. O sea, no se vive igual. No sabía que tenías barco. En tu barco no tengo barco, pero bueno. No te invitó todavía. Nunca me dijo, no me dijo nada. Esto es radio y podemos imaginar lo que queramos. No, obviamente que exige preparación física, sin duda. Y la verdad que este barco, o sea, nosotros venimos de... Bueno, Domi navegó antes que nosotros en un barco con trapecio. O sea, que era el 29er. Pero sin duda que, puedo hablar ella, digo, es otro barco. O sea, otra exigencia física. Este barco es, la verdad que es mortal. O sea, para el tripulante no para un segundo. O sea, tenés maniobras muy intensas donde levantás muchas pulsaciones. Además hay que tener fuerza. Y después, o sea, terminás la maniobra y tomá. Seguís llevando la vela. O sea, no para. Entonces, si bien son 35 minutos o tres regatas por día, que el tiempo al final no es tan grande, son muy intensas. Y hace que sea duro. Bueno, enmarcarse en una campaña, imagino que implica fijarse pasos o etapas a seguir. ¿Cuál es la más inmediata? ¿Tienen algún torneo ya fijado en el que van a competir o algo así? En septiembre está el mundial de la clase. Y la idea es ir antes. O sea, como dijo Pablo, que el barco se está recibiendo por fines de junio. La idea es ir. El mundial es en Francia, en el sur de Francia. Entonces la idea es ir, recibir el barco, aprovechar, entrenar ahí y después hacer el mundial. Por este año, esos son los objetivos. Adquirir el barco y participar en el mundial. ¿Y ahí en el mundial se van a cruzar con algunos que ya tuvieron los Juegos Olímpicos, por ejemplo? Sí, seguramente. O sea, todos casi... O sea, no sé bien exactamente... Sé muchos equipos que van a seguir. No todos siguen con sus mismos tripulantes. Muchos cambian. O cambian incluso los tripulantes, se van a correr con otros. Pero ya todos arrancan ahora. En Palma, en realidad, que es ahora en una semana y media. Pero con el barco viejo. Con el barco viejo. Nadie recibe el barco hasta junio. ¿El volador todavía nadie lo tiene? Nadie lo tiene. No, toda la etapa europea, viste, que el verano europeo que arranca ahora, en realidad, la temporada de clases olímpicas, todos arrancan ahora. Y supongo que el primer campeonato con el barco nuevo va a ser el europeo, que es en fines de julio, ahí, primeros días de agosto. Un mes antes del mundial. ¿Y tienen, digamos, algún objetivo, alguna meta de resultado ya pensada para el mundial? ¿Van con alguna idea? Ningún objetivo, ningún objetivo de resultado. Vamos a ir con Andrew McPherson, el entrenador, a navegar 15 días, o sea, eso es lo que nos pusimos, ¿no? 15 días antes, más o menos, en el barco nuevo, a aprender a volar. Que en la teoría, o sea, todo el mundo dice que no es tan difícil, incluso dicen que este barco es más difícil, porque este barco ya salta, o sea, ya se despega del agua. El problema es que no está diseñado para eso y se hace que sea bastante complicado de manejar eso cuando hay viento. Y este barco directamente cuando acelera, o sea, levanta, entonces ya es solo ajustar las velas, no tenés que moverte tanto arriba del barco. Y, bueno, aprender a volar, navegar lo más posible ahí con otros barcos para poder también aprender de los demás, ver temas técnicos de puesta a punto y eso, y hacer el mundial como experiencia. Y ahí traer el barco, que va a llevar un mes, obviamente, porque hay que cargarlo en el contenedor. ¡Puah! ¡Qué viaje eso, ¿no? ¿Piensan dentro del ciclo olímpico meter alguna competencia de Panamericano, por ejemplo, o de Sur? ¿Va a estar la categoría en esos Juegos? Sí, lamentablemente en los Ode Sur no, pero sí en los Panamericanos. ¿Y piensan estar ahí? Sí, sí, la idea es... En 2017 se hace hacer cinco campeonatos internacionales en el 2018. En algún momento de esos, algún campeonato de esos va a ser selectivo para los Panamericanos. Y en el 2019, seguramente antes del Panamericano haya algún otro selectivo. Y la idea, bueno, es clasificar e ir a los Panamericanos. Son en Perú, ¿no? En Perú, sí. En el 2019. Sí, la parte de B la va a ser en Paracas. Ya estoy terminando todo, ¿eh? Sí, sí, ya. Yo compro pasaje, dice. Todo, todo. No, no, eso todavía no. Tenemos que hacer un pequeño corte en la entrevista. Yo tengo dos opciones. Tenemos que poner un poquito de música. Ya saben que acá ponemos música para agasajar a los entrevistados. Una opción es poner Aprender a Volar el tema de Patricia Sosa, que creo que es. Que el operador ya lo puede ir buscando. Que es muy emotivo. O la otra es que elijan ellos. No sé, Facu, ¿qué te parece? Yo la dejo a la chica. Si tienen alguna canción que quieran elegir y ya la tengan en la mente, va lo que elijan ellos. No tengo nada en la mente. Nada, nada, nada. La vez pasada me acuerdo que te dejaron a dos, Pablo. Al mueren para que elijas un tema. No, ahora no. Esta vez. Esta vez no. Que mueran ellas o elijan ustedes. O elegimos Aprender a Volar de Patricia Sosa, que es lo que vamos a hacer en este año, ¿no? Aprender a volar. Exacto. Ni bien el operador lo tenga, lo largamos. Ella puede ir tirándolo. Ahí está. Qué rápido. Excelente. ¿Lo dejamos y ya seguimos? Así es. Con gente llorando en este estudio, regresamos a P.A. Radio, Mariana Folia le encontró hasta sentido a la letra, ¿no? Totalmente. Le hago el corazón galopa fuerte y hay que dejarlos, no hay que trancar nada, hay que, sino que soltarlos, fluir y eso es lo que hay que hacer arriba del barco. Lo pueden usar, el tema para el spot de la campaña, a veces los pretos. Se puede usar, sí. No sé por qué, pero acá hay como un intercambio que se generó en nuestras redes sociales, de dónde proviene el apellido de Dominique, qué procedencia tiene. Hay gente que dice acá que tiene pinta de holandesa navegante del siglo XVII. Yo no sé, porque no viví el siglo XVII, ni vi videos del siglo XVII, pero cómo se veía una holandesa navegante del siglo XVII, no tengo idea. Pero, ¿de dónde proviene el apellido? Es alemán. ¿Y qué significa? En realidad significa garrote. Ahí está, porque han desentrañado ese misterio acá también en un grupito de WhatsApp y bueno, dicen que significa garrote. Querían poner mucho palo para que aprendan como tema, porque, bueno, aplica, ¿no? Arroba, por decir algo, web, en Twitter, en Facebook, por decir algo. Y vamos a entrar al cuestionario de PDA, el ya famoso cuestionario de PDA. A ver cuántos saben, no, biches, Mariana, la hoja. Es un cuestionario, a ver, la vela, concepto y objeto, ¿no? ¿Cuántos sabemos sobre la vela como palabra? Compiten entre los tres, ¿eh? El que sabe puede responder. Y arrancamos bien fácil. ¿Cómo se llamaban las tres carabelas de Colón? La pinta de la niña y la Santa María. Golás, perfecto. Perfecto, perfecto. Un punto para Mariana, ¿notabas, Facu, ahí? ¿Sabrían navegar una carabela de esas? ¿Qué es una carabela? Yo no tengo ni idea. Solo con viento a favor. Sí, es lo único que puedo decir. No, y ponían la vela aquella que la ponían al revés. Iban con los vientos y con la corriente. Yo creo que sí, se podría navegar, ¿por qué no? Bien, 1-0 Mariana, ¿eh? Hablando de velas, acá hay gente que prende muchas velas determinado día. ¿En qué fecha se celebra el día ahí en Manjá? 2 de febrero. 2 de febrero, sí. Bien, bien. Anda volando. Anda bien, mira, anda por ahora. Vos la sabías, esa. Sí, yo estoy cansado igual. La sabías. ¿Hacen ofrendas ahí en Manjá? En alguna época hice, cuando era más chico. Después nunca más. Digo porque ustedes viven del mar. Sí, 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 a veces se dejan cosas, pero no, 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 últimamente estos años. En realidad a veces cuando perdemos algo en el agua, lo ofrecemos. Sí, ya decimos, bueno, todos se lo ofrecemos, los gorros que hemos dejado. Pero no, pero no precisamente ese día. Y por ejemplo, el barco viejo, ¿qué hacemos con el barco viejo ahora? Hay que ver, el de... ¿Marcado libre? Se puede decir que el de Europa está vendido ya. Estamos vendiéndolo a un equipo japonés. Porque las partes sirven, hay algunas cosas que sirven. Y hay gente que lo quiere modificar. Se puede modificar el barco para esta nueva modalidad de volar. El mástil sirve. Así que nada, lo estamos vendiendo. El de acá lo necesitamos vender. Si bien por un tiempo está bueno que lo tengamos, necesitamos venderlo. Bien. Bueno, 2-0 Mariana en el cuestionario, ahí a velocidad pura. Vamos a otra vela que tiene el Uruguay, que es la vela Puerca. ¿Cómo se llama el tercer disco de la vela Puerca? Atención, capaz que Dominique, que está en el tema de la música rock. Cada vez que viene un velerista acá, le metemos algo de la vela Puerca. O el tema, o una pregunta. Nada, nada, nada. Ni un disco, nada. Yo no sé, he escuchado todos, pero no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Ahí marchamos, ahí marchamos. Facu, querés decir la voz? Sí, se llama Contraluz. Correcto, Facu, bien. No lo tenías en el guión, ¿eh? Lo sabías. Poneme un punto ahí. Lo sabías. 2 para Mariana, 1 para el Facu. Esta capaz que es más accesible porque es de la vela verdadera, la vela del mar. De las 10 medallas de oro que se entregaron en Río 2016 en vela, en las 10 clases. Dos la ganaron sudamericanos. ¿Cuáles fueron? Brasil y Santiago Belangue. Y Santiago Belangue. Perfecto. ¿Pero en qué categorías? Marta, en 49er FX y en Nacra. Creo que la sabían todos, pero creo que Pablo estuvo más convincente, ¿no? La historia de Santiago Belangue, que es muy particular porque sufrió un cáncer, le sacaron un pulmón y así fue a competir a Río, con un pulmón. Y Cecilia Carranza es su compañera, ¿no? Sí. Y tiene 54 años, además. O sea, eso está bueno porque le augura a Pablo un largo futuro en las campañas olímpicas, ¿no? Me queda, me queda. ¿De qué dicen ustedes? Yo creo que si Santiago lo pudo hacer, ¿por qué no? Y la última que define todo, que gana esta, gana. Tengo dos velas. Esto es para pensar, ¿eh? Es un juego de lógica para pensar. Atención. Tengo dos velas. Cada una dura una hora prendida. O sea, la prendo y se extingue en una hora. ¿Está? Y se pueden prender de los dos lados de la vela. Lo único que tengo es un encendedor y estoy en una habitación cerrada, con estas dos velas. ¿Cómo puedo hacer para que una vela esté exactamente 15 minutos prendida? Para pensar, ¿eh? Durísima pregunta. Para pensar juntos. A ver si alguien la tira por Twitter. Es un fenómeno. Le damos una ovación de pie. Yo te la corto, la parto al medio. No se puede partir. Bien. Bien, bien. Acá se puede partir. Si la prendes de los dos lados, ¿se consume a la mitad de tiempo? Exacto. Ah, va bien orientada. Ahí va bien. Hay una que la prendes de los dos lados y se extingue en media hora, ¿no? ¿Tenés un encendedor solo? ¿Pero cuántas veces lo podés? ¿Una sola? No entiendo cómo la prendes de los dos lados. ¿Tenés lo que dijo que tiene dos mechas? Tenés un encendedor, pero podés usarlo todas las veces que quieras en el encendedor. Y ya prendes lo que dijo, la prendes de los dos lados. Prendes la primera de los dos lados. Cuando hay media vela, prendes la segunda. Casi correcto. Por lo menos lo que yo tengo acá. Pero va muy bien orientado. Yo acá tengo. Cuando se apaga la primera. Yo ya te perdía con la primera. ¿Cuánto tiene que estar prendido? 15 minutos. Pero dijiste, una vela tiene que estar 15 minutos. La otra no importa. No. Vos tenés que arrancar con las dos velas prendidas. Eso seguro. Acá. Y hay una que tiene que quedar 15 minutos prendida. Juntás las dos de un lado, prendés y prendés una del otro lado. Y ahí, ¿qué pasa? Una se dura 15 minutos. Hay una que se extinga la media hora. Sí, la otra media hora. Y la otra cuando llegue la media hora, le va a quedar la mitad. Sí. ¿Vamos a dar la respuesta? Porque si no... Nos mareamos, me parece. Acá tengo. Prendo la primera de los dos lados. Y la segunda de un lado solo. Sí. Eso es lo que decía Dominique. Sí. Cuando la primera se haya consumido toda, van a haber pasado 30 minutos. ¿No? A la media hora, la primera se va a extinguir toda porque le hicimos de los dos lados. Y la segunda va a ir por la mitad. Entonces, en el preciso instante que la primera vela se haya consumido toda, prendo la segunda de un lado. Y ahí dura 15 minutos. Exacto. Sí. ¿Se entiende? Ah, lo contaste. Sí, entendí, entendí, entendí. Prendés la segunda, la prendés del segundo lado a la media hora. Y ahí esa dura 15 minutos. ¿Qué juego tan radiado? No, no, una cosa increíble. Lo quería hacer pensar un poco, pero me fui al carajo. Estaba complicado, estaba complicado. Tengo otra que capaz es un poco más fácil. Bueno, la sabía. No, es que la iba a saber. Tengo 12 velas prendidas. Ah, otro juego de loco. Torta de cumpleaños, torta de cumpleaños. Tengo 12 velas. ¿Cuántas velas quedan si apagamos un tercio más uno del total de velas? Quedan siete. ¿Hay más que arriesgar? Apagamos. Pará, ¿un tercio? Tengo 12. Sí. Apagamos. Tengo 12 velas prendidas para que alguien la sople. Apagamos un tercio más uno del total. ¿Cuántas quedan? Siete. Cinco. Correcto, correcto, correcto. Gol de Dominique. Cuatro por tres, doce. Más uno. Sí. Pero vos dijiste apagamos. Tengo 12 velas prendidas. Sí, sí, hasta ahí todo bien. Pronto para soplar. Hace cumpleaños de doce de tu hija, por ejemplo, dentro de unos años. Falta. Falta un poquito. ¿Cuántas velas quedan si apagamos? ¿Cuántas velas quedan? Prendidas. Vivas, ¿no? Sí. Prendidas no. ¿Cuántas velas quedan en pie? Si apagamos un tercio. Venía con trampa. Ahora, está, está. Todavía mete juego de lógica y con trampa. Quedan cinco. Que son las que apagamos. Porque las siete de las grandes se extinguen. Perfecto. Qué bárbaro, ¿eh? Era con trampa, era con trampa. Pero ella la sacó. Creo que sin querer, pero la sacó. Acá dicen Pablo de Facio hizo humanístico. ¿Eh? No. Yo lamentablemente y no lo... Por su calidad para las matemáticas. No está bueno, yo no terminé. Bueno, hicimos lo que pudimos con este juego, pero partimos todos. Listo. Le damos así la despedida a Pablo, a Mariana y a Dominique. Deseándoles mucha suerte en esta campaña. Algo más que sea importante recalcar sobre la campaña. Dónde colaborar, por ejemplo, si es que ya se puede. ¿Cuáles van a ser los pasos? No, todavía no. La verdad es quienes tengan una empresa o personas que se quieran arrimar a este proyecto. Nada, por ahora en este momento estamos buscando a través de la ley de deporte. O sea, con el estudio CPA Ferrer. Posibles empresas que puedan financiar a través de la ley, ¿no? Que tiene beneficio, o sea, fiscal. Ahí está. ¿Qué retornos tiene esa... Y la ley, vamos a hacerla corta, ¿no? Pero la ley funciona del aporte que tú haces. Si es como sponsor, o sea, con un contrato de publicidad, te devuelven en adelanto de renta. O sea, la renta que tú tenés que pagar a fin de año, un 45%. Y si sos mecenas, que sería como alguien que quiere donar, termina siendo hasta un 81%. O sea, terminás y ponés 100, por mecenasgo te devuelven 19. O sea, perdón, te devuelven 81. Terminás poniendo 19 solo. Bien, bueno, Facu va a ir a Tokio 2020 dentro de tres años, así que esperemos que se crucen, ¿no? Es una novedad eso. Sí, sí, sí. Está confirmado. No la tenía eso. Está confirmado. Sí, sí, paga todo con él. Ah, perfecto. Gracias Emiliano, un abrazo. Nos vamos al segundo corte de P.A. Radio y ya continuamos.